¿Estás pensando en comprar un horno? Pensá en Bosch y elegí el que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Tenés poco espacio en la cocina? ¿Tenés poco tiempo? ¿Te gusta la comida sana? ¿Querés que tu horno cocine por vos? ¿Buscas siempre resultados perfectos? Con los hornos Bosch vas a encontrar el horno ideal que estás buscando para vos. De medidas compactas, estándar o hasta de 90 centímetros. Multifunción o con vapor añadido. Autolimpiantes, con recetas programadas o hasta el horno que hace todo por ti con su función asistente de cocina. Bosch, el mejor diseño y tecnología para obtener resultados perfectos.